Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Pisan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. También a quienes están conectados en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia, en Facebook y YouTube y en Twitter. Somos arroba Senado GOPCO. Siempre con el hashtag Voces del Senado. Esta semana se aprobó en la Comisión Primera el proyecto de ley que busca reformar la justicia, iniciativa del partido Cambio Radical, y el cual continuará su trámite en la plenaria del Senado. Al respecto, habla en Voces del Senado la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Esta reforma parte de los puntos en que había acuerdo en la reforma pasada que se hundió en Cámara. Entonces, ya había acuerdos sobre algunos puntos. Por ejemplo, elevar los requisitos para ser magistrado de las altas cortas. Limitar la responsabilidad del Estado y modificando el artículo 90. El tema del precedente judicial es otro tema. Hay temas que el gobierno no comparte en esa reforma y que estaremos dando nuestra opinión a lo largo de todo el debate. Por ejemplo, el tema de pasarle funciones jurisdiccionales a abogados particulares y a los notarios. Creemos que la vía para hacerlo, como siempre lo hemos dicho en todos los debates, la desjudicialización de conflictos. Y no asumirle, no pasarle esas facultades a otras personas. Yo creo que hay que fortalecer la rama judicial. Yo no tengo mucha fe en que vaya a terminar saliendo adelante, pero igual, esa es la que están dando. No tiene nada que ver con la gobierno. La reforma política se hundió por el gobierno. El gobierno no hizo absolutamente nada. Había cuatro ponencias, no lideró absolutamente nada. Es completamente diferente todo lo que salió. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que ha habido un fracaso muy grande hecho por ellos. Y ellos fueron los que se pusieron el mismo el reto. Porque se pusieron el reto de la reforma de la justicia que se hundió el semestre pasado. El de las objeciones que se hundió la semana antepasada. El de la conocida de delitos sexuales con delitos políticos que va, pero no tiene tiempo. La reforma política y las leyes de anticorrupción de ocho van seis hundidas. O sea, que el balance es muy pobre. Lo único que sí ha ido bien es la ley de financiamiento que le quite impuestos a los ricos y que pague el impuesto a los pobres que nunca sale y en el plan de desarrollo. Asimismo, el senador del partido Mira, Carlos Guevara. El partido Mira propuso dos artículos que han encaminado. Uno, garantizar la eficacia al ciudadano de pie de la justicia. Es poder generar el proceso de acumulación temática. Es decir, que cuando ya hay un fallo determinado sobre un tema, el juez puede acogerse bajo sus criterios y fallar de manera masiva. Hay procesos, por ejemplo, con los cuales un estafador o de pronto una persona ha cometido el mismo hecho en varios departamentos del país. Con la misma razón causal, pues el juez puede agruparlos y en una sola sentencia fallar, por ejemplo, 200 casos. Eso agilizaría mucho, no solamente en términos de eficacia de la justicia, sino en ahorros a nivel de los mecanismos de investigación y también en el mismo trámite de justicia. Y la otra propuesta va encaminada también a generar un mecanismo de conciliación laboral entre los empleados y los empleadores a fin de poder acortar también los procesos que son dispendiosos. Por ejemplo, una liquidación mal hecha, pero el empresario corrige el error y, sin embargo, como ya hay un proceso, tiene que esperarse dos o tres años para emitir un juez, un fallo. Mientras tanto, tanto la empresa como el empleador quedan ahí, digamos, en un veremos. Entonces, aquí lo que queremos es eficacia en la justicia. El ponente de la iniciativa, Germán Barón Cotrino, del partido Cambio Radical, habla en voces del Senado. No nos metemos con los temas de las altas cortes, de los poderes, de la división de poderes, del equilibrio de poder. Acercar el ciudadano a la justicia, que la tenga más pronta y que sea mucho más rápida. Se adoptan temas como el precedente judicial a la misma situación fáctica, a la misma consecuencia en derecho. Desjudicialización de funciones, juzgados transitorios, otorgamiento de funciones judiciales a entidades o a autoridades administrativas. Solo orientación a acercar el ciudadano a la justicia. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Estos son nuestros titulares. Se espera un crecimiento económico del 3.5%, una de las conclusiones del debate de control político realizado en la Comisión Tercera. Plan Nacional de Desarrollo, gran oportunidad para las regiones colombianas. Senador Eduardo Pacheco. Senadora Aida Abella pide al gobierno holandés dar asilo político a los líderes y defensores de derechos humanos que están siendo amenazados. Directores de Eldane y Fonade fueron escuchados en audiencia de control político en la Comisión Tercera del Senado. En minutos le contamos las conclusiones. La senadora Esperanza Andrade responde inquietudes de nuestros oyentes sobre descongestión de la justicia. Reacciones frente a la reunión de la presidenta de la JEP con miembros de la Corte Interamericana. Microempresarios y entidades que propenden por el medio ambiente se dieron cita en la segunda feria interinstitucional que organizó el Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos CAEL. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el gerente del Banco de la República Juan José Echavarría entregaron el informe de gestión durante el desarrollo del debate de control político realizado en la Comisión Tercera del Senado de la República, donde fueron citados por iniciativa de los senadores de esta célula legislativa. El informe de Estefanía Lozano. Oyentes y compañeros, les cuento que el primero en entregar el informe de gestión a los miembros de la Comisión Económica del Senado fue el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien dio a conocer aspectos relacionados con el manejo de las tasas de interés, sus efectos en la inflación, sus repercusiones en la economía nacional y los planes que se han contemplado para afrontar durante el 2019 y los próximos años. Explicarle a Colombia qué está viendo el banco, por qué es tan importante tener un banco central serio, que cumple y que está logrando sus objetivos. Eso es muy importante para los colombianos. Ahí se dijo en la reunión que, como diría algún líder empresarial, al país le está yendo mal, pero la economía bien. Y yo creo que lo peor sería que la economía le fuera mal. Y creo que lo que estamos mostrando es que la economía le está yendo bastante bien. No tanto como quisiéramos, pero no estamos en tiempos de crisis y hemos venido creciendo cada vez más. Buen momento, lo cual no significa que haya retos gigantescos. Y como dijo el ministro, no somos complacientes. Al terminar el debate de control político, hubo reacciones diferentes por parte de los senadores miembros de la Comisión Tercera del Senado. Para el senador Andrés Cristo, del Partido Liberal, la labor que ha venido realizando el Ministerio de Hacienda no ha sido satisfactoria. El Banco de la República viene y da su informe. Obviamente todos sabemos que su función es calificar las políticas económicas, revisar inflación, revisar desempleo, todos los efectos económicos que trae. Pero el Ministerio de Hacienda obviamente utiliza las herramientas equivocadas en el concepto para tratar de manejar todos los efectos de política internacional, económica y por supuesto todo lo que está ocurriendo al interior del país. Creo que me voy decepcionado como ya en los últimos meses ha ocurrido con la función o con la tarea que ha venido cumpliendo el Ministerio de Hacienda. Mientras para el senador del Partido Centro Democrático, Nicolás Araujo, la reducción de recarga tributaria en micro y macroempresas ha generado mayor consumo y se espera que en Colombia el crecimiento económico llegue a los 3.5% con políticas públicas que se vienen adelantando. Se ve que las medidas del presidente Duque, de aumento del salario mínimo, de reducción de la carga tributaria a las pequeñas, medianas, micro y grandes empresas están generando ese crecimiento económico a través de mayor consumo y a través de mayor inversión de las empresas y que eso eventualmente, y esperamos que sea más temprano que tarde, se convierta en mejores condiciones de empleo, mayores puestos de trabajo para los colombianos y que viene la intervención del señor Ministro de Hacienda cuando dice que en Colombia tiene que haber una mayor introducción de la tecnología para que haya más competencia y para que a través de la tecnología existan mayores posibilidades y mayores opciones de trabajo para los colombianos. Voces del Senado El Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el Congreso dejó claro que la inversión del Estado está diseñada por el Ejecutivo, quien presenta un proyecto de ley al Legislativo que en su representación de país estudia los temas, los aprueba o los rechaza. De las bondades del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso, algunos legisladores del Senado manifestaron su apreciación de esta nueva ley que según el congresista Eduardo Pacheco es una gran oportunidad para superar problemas como los de la Sierra Nevada de Santa Marta y la región Caribe. Tengo que hablarte entonces particularmente de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ya en su oportunidad fui un ponente para control político de la situación precaria. Yo llamo el cementerio fósil forestal en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hoy en día comienzan a mirar dos posibilidades. La una, la construcción de una carretera que le permita, alterna, que le permita la interconexión de las aguas dulces y las aguas saladas. Y no solamente la carretera, sino también abrir otra forma de irrigación que le vierte el río Magdalena a la Ciénaga para tratar de oxigenarla más. Hay ciertas situaciones por resolver y que esperamos que a través del Plan Nacional de Desarrollo se pueda dar. Como la retención de los ríos que actualmente irrigan los cultivos de palma y que impiden que de igual manera se alimente a través de agua dulce la Ciénaga Grande. Creo que es el momento de recultivar, alimentar a través del Plan Nacional de Desarrollo. Voces del Senado En lo corrido del año son 25 líderes asesinados y defensores de derechos humanos desde el año 2016 hasta 2019. La cifra es de 462. Situación que preocupa a los senadores en el Congreso de la República. Luz Elena Salgado Muñoz tiene más detalles. Ante el oscuro panorama que se cierne por las muertes de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio nacional, la senadora Aida Bella de la lista de Sentes dijo que solicitó al gobierno holandés dar asilo político a los líderes que están amenazados. Que además amenazan a sus familias. La situación es crítica en el país y nosotros creemos que para algo sirven los escoltas, pero no es suficiente. Es decir, zonas por ejemplo como Santander Tequilichao, que todo el mundo sabe que es una ciudad que está acercada por muchos actores de violencia. ¿Cómo es posible que nos expliquen algo muy especial? ¿Cómo es posible que para llegar a la casa donde estaban los afros pasaron tres retenes militares? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Se protege a la gente o no se protege a la gente? En un reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo, se revela que ya son 462 líderes y defensores de derechos humanos los que fueron asesinados en Colombia, entre el 1 de enero del año 2016 y el 31 de enero del 2019, de los cuales 25 homicidios se dieron en lo que va corrido del año. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República se permite informar que, de conformidad con la Ley 668 del 2001, se ha declarado abierta la convocatoria pública en el concurso de méritos para la medalla Luis Carlos Dalán de lucha contra la corrupción, en la cual podrán postularse las personas naturales o jurídicas conforme los requisitos de la convocatoria, asimismo, para la medalla Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana los jóvenes menores de 25 años. Se recibirán postulaciones hasta el próximo 17 de junio del 2019 a las 5 de la tarde en la Secretaría General de las Comisiones de Ética del Congreso de la República. Para mayor información, visitar la página web www.senado.gov.co, en la Comisión de Ética Senado, teléfonos 382-4250, 382-4235, 382-4263, e-mail comisiondeetica.senado.gov.co, o en la Comisión de Ética Cámara a los teléfonos 432-5100, extensión 6130-6131, e-mail comision.etica.camara.gov.co. Para analizar la problemática en la metodología, tiempo del proceso y los resultados entregados en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 y Censo Agropecuario del 2014, la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra citó a debate de control político al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Más información con Estefanía Lozano Bahamón. Así es, compañeros. Durante la citación de control político que se llevó a cabo en la Comisión Tercera del Senado, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, les explicó a los senadores de la Comisión Económica cuál es la situación actual con el censo realizado en el año 2018, el cual debía haberse hecho en el 2015. Lo que nosotros pudimos presentarle hoy a la Comisión Tercera del Senado es que desafortunadamente el Censo Nacional de Población y Vivienda estuvieron asociados con el ciclo político del país, que tuvieron unas dificultades de planeación presupuestal y de planeación operativa, pero le transmitimos un mensaje de confianza muy importante a todos los miembros de la Comisión Tercera, es que todas las herramientas tecnológicas y las herramientas estadísticas y metodológicas nos permiten garantizarle al país que vamos a reparar la calidad de esta información estadística que nosotros estamos presentando el día de hoy. ¿Por qué? Porque pocas veces, o específicamente, únicamente en la segunda década, hemos ido con la suficiente precisión y con la suficiente meticulosidad a todos los rincos en que el país a obtener una información básica y es cuánto somos, dónde vivimos y cómo vivimos. Para el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático, la presencia de los directores de las entidades encargadas del censo es importante para que aclaren el porqué del desfase en los datos entregados hasta el momento sobre la cantidad de colombianos a la fecha. Sobre las inconsistencias que se han venido presentando y han sido conocidas por toda la opinión pública a través de los medios de comunicación sobre el error y el desfase en la proyección de colombianos según el censo y los problemas que esto genera para la formulación de políticas públicas en materia de salud, cuántos asegurados hay en Colombia, sobre la encuesta multipropósito y muchas otras consecuencias nefastas para el trabajo dentro de la formulación de políticas públicas en el país. Al finalizar el debate, la senadora María del Rosario Guerra agradeció al director del DANE por entregar las explicaciones requeridas, pese a las dificultades que estos dos proyectos presentaron, pero también por plantear las acciones que han puesto en marcha para asegurar la entrega confiable de la información. Las decisiones del censo en materia de población son fundamentales para la medición del Producto Interno Bruto, para la definición de subsidios, para la definición del Sistema General de Participación y otras variables, con lo cual se vuelve fundamental el censo. El próximo 26 de junio el DANE entregará al país los datos arrojados durante el censo 2018 y se podrá saber con certeza cuántos colombianos somos actualmente. Nosotros estamos comprometidos y precisamente aprovecho esta oportunidad para anunciar que el próximo 26 de junio le vamos a presentar al país los resultados definitivos del Censo Nacional de Población y Vivienda y como lo mencionamos en días anteriores, gracias a nuestras encuestas nacionales agropecuarias y el uso de herramientas tecnológicas como drones e imágenes satelitales, vamos a poder hacer ajustes de calidad a la información del Censo Nacional Agropecuario de 2014. Voces del Senado Muy buenos días a todos los oyentes del programa Voces del Senado. Hoy en cabina nos acompaña la senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador. Tenemos aquí en el estudio del programa Voces del Senado que se emite desde el Congreso de la República porque un oyente nos participó por medio de nuestro correo electrónico. El oyente es Arturo Daniel López, que tenía una inquietud sobre el texto del proyecto que la senadora propone, como es el de activar las cámaras de comercio para que también ellas reciban todo esto de los abogados sobre las conciliaciones y adelantar procesos ejecutivos. Senadora Esperanza Andrade, muy buenos días a los micrófonos y a los oyentes de Voces del Senado. Muy buenos días a todos los oyentes y por supuesto a ustedes que me acompañan en cabina. Un saludo muy especial por ese trabajo tan importante que hacen desde Voces del Senado. Estamos trabajando en un proyecto de ley buscando mecanismos alternativos de justicia. Para nadie es un secreto que los procesos ejecutivos son los que más congestionan los juzgados. Entonces se trata de buscar alternativas diferentes a que los deudores presenten sus títulos ejecutivos para cobrar en juzgados. Estamos en este proyecto de ley actualmente pendiente de hacer ponencia en la Comisión Primera. Lo estamos socializando con cámaras de comercio, con universidades, con centros de conciliación, buscando cómo plantear en la legislatura una ley que permita descongestionar los juzgados a través de estos mecanismos alternativos. El oyente hace varias preguntas. ¿Por qué no incrementar más juzgados en lugar de entregar estas funciones jurisdiccionales a cámaras de comercio y a terceros? Ocurre que el Estado, el aparato judicial, fiscalmente no se está en condiciones de poder crear más juzgados. Y como no hay esas condiciones económicas para poder ampliar una planta de más jueces, pues sencillamente hay que apalancarnos en cámaras de comercio y en centros de conciliación. Nuestra recomendación ha sido que los costos no los asuma directamente el deudor, o que si los debe asumir los asuma en un costo muy pequeño. Porque finalmente cuando la gente acude a la justicia no tiene que pagar un precio. Y en las cámaras de comercio y centro de conciliación, para que ellos se sostengan si hay una tarifa. Hemos pedido a las cámaras de comercio que hagan un estudio muy especial para que los deudores puedan acudir masivamente a cobrar esos títulos en estos centros de conciliación y de cámara de comercio. Estamos planteando el debate para poder lograr que este mecanismo se aplique y que de verdad haya descongestión judicial. El proyecto lleva como título o pacto arbitral. ¿Tiene buena acogida dentro de sus colegas en la Comisión Primera este proyecto? Aún no lo hemos socializado. Esperamos que el día que hagamos la ponencia, los honorables congresistas, senadores de la Comisión Primera, nos apoyen en esta iniciativa. Hay abogados en la Comisión y sabemos que lo que se persigue como finalidad es descongestionar la justicia. Hemos dicho que llegamos con una gran responsabilidad y esas son las reformas que el país está necesitando. Y una de las reformas más importantes es la reforma a la justicia. ¿En estos momentos se está votando esta reforma a la justicia también que ha presentado el Partido Cambio Radical? Estamos en un proyecto que ha presentado el Partido Liberal y Cambio Radical apoyando esa reforma a la justicia. Subimos una gran desilusión en el semestre pasado cuando la reforma a la justicia presentada por el gobierno no tuvo los votos necesarios en la plenaria para que pudiese ser aprobada. De manera que cualquier proyecto que vaya pendiente a buscar cómo se mejora la justicia, cómo la justicia le llega al ciudadano de pie, la vamos a apoyar independientemente que la presente el gobierno o los partidos que hacen parte de Colombia, los de la oposición y los del gobierno. Aquí tenemos todos que unirnos con las causas comunes que hoy nos exige la ciudadanía y que debemos responder. Senadora Esperanza Andrade del Partido Conservador, quizás una de las inquietudes del oyente de Voces del Senado, de Arturo Daniel López, es que los juzgados de pronto no quieran soltar estos procesos para dárselos a las cámaras de comercio. Más que los juzgados, tenemos que crear la conciencia en el ciudadano de pie. Los jueces están dispuestos a fallar, pero lo decía yo en la reforma a la justicia, la tutela, si bien es cierto, ha sido un avance para el ciudadano de pie que tiene que acudir a la justicia, también ha congestionado los juzgados. Y cuando se hacen estudios, se ve claramente que además de las tutelas, los jueces se congestionan por estos procesos ejecutivos. Si adelantamos estos procesos en otras instancias, logramos que los jueces realmente fallen. Es que no hay justicia cuando un proceso se demora 5, 8, 10 años como actualmente lo tenemos, de manera que aquí hay que crear la conciencia primero de la conciliación y segundo, de que hay que descongestionar. Porque si no hay justicia, no hay un país con legalidad, no hay un país con equidad y por eso tenemos que hacer esta reforma. Le respondemos al oyente también a Arturo Daniel López, que muy pronto tendrá en sus manos el texto del proyecto, senadora. Claro que sí, aquí me llevo toda la información y se lo pasaremos por el correo que nos ha dejado. Nos gustaría mucho que nos contribuyera y nos enriqueciera en la lectura del proyecto, en lo que él piense que podamos modificar. Estamos abiertos para ello. Muchas gracias, senadora Esperanza Andrade, por haber aceptado esta invitación de los periodistas de Voces del Senado y estar hoy en nuestros estudios contestándole al oyente Arturo Daniel López. Parece que el oyente es estudiante de Derecho. ¡Qué bueno! Me encanta porque eso significa que ustedes tienen una muy buena audiencia y que a través de este medio también podemos enriquecernos en este proyecto. Muchas gracias, senadora. Muy amable. A ti, muchas gracias y a todos que tengan un feliz día. Continuamos en Voces del Senado y les contamos a nuestros oyentes que, de acuerdo con la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático, la actitud de la presidenta de la JEP está por fuera del orden constitucional y violenta la institucionalidad del Estado. Al conocer que la presidenta de la JEP se reunirá a instancias internacionales para presentar un informe sobre el estado actual de las actividades corporativas y la naturaleza de los procesos que actualmente cursan en la Justicia Especial para la Paz, la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático y como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales manifestó su rechazo e hizo énfasis en su desaprobación. Lo primero es un llamado a la JEP porque con esta actitud el mensaje que le está enviando a los colombianos es que son un supratribunal que están por fuera de la Constitución, de la ley y del Estado. Se supone que la JEP es un tribunal de justicia transicional que forma parte de toda la estructura del Estado. Y ellos deberían conocer y entender que esos temas de relaciones internacionales los maneja única y exclusivamente el presidente de la República como establece la Constitución y por lo tanto el conducto regular sería a través de Cancillería. Están rompiendo con el ordenamiento constitucional, están rompiendo con la unidad del Estado y con las funciones del Estado y es que no importa el tema, es que ellos no tenían por qué solicitar directamente una audiencia como si estuvieran por fuera del ordenamiento constitucional y por fuera de la integridad estatal. Proyectos sostenibles que beneficien al medio ambiente y al sector agropecuario hicieron parte de la segunda feria interinstitucional donde microempresarios y entidades se hicieron presentes gracias a la iniciativa del Centro de Altos Estudios CAEL y la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso. Los detalles los tiene Estefanía Lozano Bahamón. Los días 7 y 8 de mayo se realizó en el hall principal del edificio nuevo del Congreso de la República la segunda feria interinstitucional sobre medio ambiente, recursos agropecuarios y naturales donde participaron entidades estatales y privadas de Colombia que expusieron sus proyectos con el fin de promover el cuidado del ambiente, el progreso de la agricultura y la preservación de los recursos naturales. Realizada por el CAEL y el Senado de la República, la idea es generar que este tipo de personas que son pequeños productores agrícolas pues estén dentro del gobierno como parte integral organizacional de este. Quienes participaron en los stands demostrando sus capacidades artísticas con respecto al buen manejo del medio ambiente hacen el balance de esta gran feria interinstitucional. Nevis Camargo, representante de la etnia Guayú, habla al respecto de la participación de su comunidad. Que tenemos que preservar el medio ambiente, somos conscientes de eso, de que hay que cuidar el medio ambiente. Por eso estamos acá participando y haciendo presencia como un pueblo guayú de La Guajira. Durante los días de la feria se desarrollaron tres actividades relacionadas con el medio ambiente, bienes, servicios, productos sostenibles y recursos naturales, los cuales le permitieron a los asistentes tener un mayor conocimiento acerca de la preservación del medio ambiente. Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy. Los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado, una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usar para manifestar su opinión, su voto y seguir la actuación de los senadores. Recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia, queja, reclamo o comentario sobre los temas legislativos, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marín Zapardo Rojas, la producción de Edgar Segura Romero. En el trabajo periodístico, quien les habla a Luz Elena Salgado Muñoz, Hernando León Banegas y Estefanía Lozano Vamor. Un feliz sábado y no olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia